Bueno, digamos que para mí Leo es el mejor jugador del mundo y la Minyamal en este momento está empezando su carrera, evidentemente que el talento y lo que nos está mostrando y lo que hemos visto durante este año es espectacular y para un chico de 16 años no es normal porque creo que no existe. A partir de ahí pues ojalá pueda seguir esa línea que está teniendo y sobre todo en este momento en el que estamos pueda ayudar para que España gane esta Eurocopa.